y Bueno pues vamos a contar de la situación actual aquí ay 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 dios mío periquete de guerrillo rígame miren ellos me jalaron la ropa de este muro que yo tenía aquí pero que han hecho que echó lo mío nada más me lo echó puesta mi mamá mi papi que el hecho mi amor que ya está mirando de botar un chocolate y lo quise guardar adentro de esta bolsa ok miren le voy a contar yo me compré esta maleta me la compré barata económica bueno como es para tirarla lo voy a explicar es me costó 32.99 ahí está el precio y es una maleta que no pesa para nada no pesa nada es perfecta para viajar porque ahora ustedes saben que son 50 libritas nada más es bueno para mi país no sé para otros países entonces les cuento que aquí tengo de todo tirado son bolsas miren esta tienda de rembols a mí me gusta muchísimo venden cosas muy bonitas económicas lo que hay que chequear la calidad de las ropas aquí tengo de otras tiendas también de diferentes tiendas hay bastante bolsas hay ok aquí no crean que tengo todo tirado así lo que pasa que estaba haciendo vídeos me estaba probando ropa y pues está de sin desastre ya bueno pues como le decía miren aquí por ejemplo hay ropa mía hay muchísima cosas para regalar también aquí estamos en aquella bolsa hay muchas cosas para regalar esta maleta la compré porque la compré así tengo unas maletas que son más cariñosita como digo yo más costosa y la tengo para mí entonces ésta la compré así económica que no pesa nada liviana miren cómo es el material porque esta maleta yo la voy a llevar de cosas para regalar ok entonces esta maleta yo probablemente la deje para allá porque miren por esta maleta yo di 33 dólares 32 99 tengo que pagar 40 dólares en el aeropuerto para que me la dejen pasar y si la traigo para atrás debo pagarlo otra vez 40 dólares entonces lo que pienso de meter todo lo que tengo que regalar aquí y dejarla por allá botada la maleta porque voy a tratar de lo que me voy a llevar tratar de llevármelo solamente en una sola maleta lo que voy a usar yo para mí ahora no se puede viajar con tanta cosa señora no tiene que repetir los zapatos repetirle ponerse ya hace dos o tres zapatos que sean cómodos y ponérselo con todo lo hago y ahora no voy a muchas cosas eso es un problema ya ustedes saben entonces miren yo le voy a mostrar la obra más o menos le voy a estar mostrando algunas cositas que me voy a llevar o más o menos le voy a estar haciendo un más o menos como le digo porque no quiero estar mostrando porque son cositas para regalar como les digo mírenme a mí como que me van a escuchar son cosas para regalar y yo no quiero como que la persona que yo le vaya a regalar eso lo vean pero este voy a ver cómo lo hago voy a ver cómo lo hago o sea no como que abrirlo así como que de una de una pero bueno este vamos a vamos a cargar las cosas me lo voy a llevar esta maleta ahora mismo a la sala o saben qué ok voy a poner la maleta aquí en esta ay dios mío voy a poner la maleta por aquí mejor que tengo que abrirla me la voy a llevar para la sala porque ustedes pueden como que mirar mismo vamos a llevarla para allá no puedo ni por dónde abrir esta vaina bien dominicana que suena y baila y si que caben muchas cosas acá miren y no va a ser que voy a traer bolsas por bolsas voy a ir echándolas a lo loco y ahora cuando yo traiga todo lo que me voy a llevar aquí en esta maleta yo lo voy a dejar saber ok ah 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 por aquí está con los zapatos son cositas estas son cositas mía que estoy sacando todo lo compré para llámese como cosita de emergencia donde con un frasto grande que están aquí en esta bolsa son cosas que son mías ahora voy a decir aquí me llevo esta gorra es una copia original está bien bonita llevo esta que es una cangurera estos son cositas como de ponerle al agua del baño para que el agua de estoy le salga azul estos cositas los voy a poner ahí y por aquí llevo así como estos relojes que están bien bonitos son de la marca Gucci llevo reloj estas cositas fui a un evento y estaba en el baño pero como llevé el propio mío no aquí hay ropa aquí hay este bolsita de estas montañas monederos son monederos aquí hay paredes, ganchos tengo cositas para regalar estas son de las cosas que yo vengo que están por eso están así bien empaquetadas todavía aquí hay algunas cositas aquí hay lentes de sol estos están nuevos la verdad solamente creo que me tomé algunas fotos están solamente llenas de polvo todo esto tenemos que ponerlo lo voy a poner aquí mientras tanto pero si tenemos que ponerlo en una bolsita como más cuidado para que no se vayan a maltratar todos aquí también se ven son turbantes bien bonito del cabello y estos son para regalar hay colores muy pero muy bonitos estos son de los que yo vendo se llevo colores para bien bonito para regalarlos he vendido bastantísimo de estos aquí hay dorados muy bonitos ustedes saben que yo tengo también se ven súper bonitos miren que belleza miren eso todo eso para regalarles todo eso lo voy a poner para mí para atrás estos leggings que ustedes me vieron este es otro legging también que está muy bonito también este es un conjunto por aquí hay como un cover de una cámara que está nuevo que más ropa hay ropas ahí ok miren acá lo que yo cuando yo voy a viajar yo siempre llevo estos cafés porque este es mi café favorito ya siento que el café dominicano dominicano como que no me gusta tanto siento ya como me acostumbré tantos años a este siento que me sale diferente entonces este me sigue gustando y llevé dos paquetes esto dura muchísimo pero bueno para que ya se quede común y con lo que quede estas son ropas nuevas que hay ahí también para regalar hay batitas blusitas ahí no lo vean mostró todo como detalle oh aquí hay los chocolates que se cayeron hace ratito y falta meter más candy que trae siempre ando llevando mucho candy para regalar cualquiera cree que yo como mucho candy oh mira aquí hay sandalias nuevas también de esta no compré una para mí porque están bien bonitas y muy cómodas también se ven súper chulas yo lo voy a gustar por la historia de instagram para que vean cómo se ve esa que más ropa interior nueva también para regalar bueno en fin hay de todo pantaloncito corto todo está nuevo miren todo todo es nuevo completamente solo compré el provecho en Iguan esto cuotaron es el mismo precio en fin chicas esto a mí me hace falta echar más cosas estas batitas así también que son muy cómodas también yo compré de esta para mí para mi hermana para mis niñas para todas compré de estas batitas que son súper fresquitas la tela en fin hay muchos pantalones estos también son unos pantalones que tienen esta tienen una tela muy muy buena porque yo aunque vaya a regalar me gusta chiquear la tela que sea buena también entonces miren esto tiene esa línea dorada muy bonita todavía me falta sacar esas cosas hay otras cosas también que están en otras bolsas y bueno esas son para que ustedes vean cosas que yo voy a llevar en esa maleta pero son para regalar como lo estaba diciendo y todavía esa bolsa que está en el sur todavía me que tengo que sacar hay otra bolsa que está muy encima en el closet porque iba comprando cosas ahí y iba como que amontonando y amontonando entonces todo eso ven que tengo mucha calor porque estoy organizando todo ahí tengo muchas cositas muy lindas en una bolsa pero lo que pasa que miren por eso le mostré así como que poquito a poquito porque no quiero que mis amistades y mi familia vean lo que llevo son quizá no es tanto ni todo lo del otro mundo pero ustedes saben que todo eso cuesta y por ejemplo miren yo tengo que lo voy comprando luego a organizarlo luego también este se paga la maleta como ustedes ven también y uno quisiera como que llevar más cosas antes hace muchos años uno podía llevar mucho más cosas pero a menos que yo pueda mandar caja como yo mando así de vez en cuando pero este a veces ahora no estoy mandando tanta caja como antes porque ustedes ven que ya no estoy viajando así a mi casa estoy viajando a un apartamento cuando tenía mi casa si ahí yo mandaba las cajas y ahí este como vivía el brachi y ahí pues se podían cuidar y todo no se desaparecía nada en fin este chica pues este espero que les haya gustado mucho el video gracias por acompañarme a organizar un poco la maleta porque todo eso estaba en bolsa tirada en mi cuarto ahí haciéndome espacio por lo menos ahora la pongo en la maleta ahí dentro aunque quizá no esté completamente organizado ahora un poquito nada más pero por lo menos la maleta la puedo poner solamente en un lugar y no me anda ocupando como que todo el espacio del mundo en fin le mando muchos besitos y nos vemos en otro próximo video ¡Gracias!